Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Yo soy Ricardo Girata y uno de los temas que más nos preguntan cuando hablamos de mejoras rápidas, proyectos de mejora, métodos de solución de problemas, métodos de diseño, inclusive temas como cinco S, es recurrente que nos pregunten cómo dar un reconocimiento o tener un sistema de reconocimiento solamente para la mejora continua. Entonces, el día de hoy queremos abarcar contigo una serie de tips, de hecho son nueve, nueve tips, con los cuales podríamos nosotros entablar un primer diálogo dentro de tu organización con las áreas responsables también de los sistemas de premios y reconocimientos, no solamente para la mejora, sino en general dentro de la organización. Entonces, en ese sentido, pues la pregunta siempre va a ser, bueno, ¿y cómo voy a premiar o cómo voy a reconocer a las mejoras? Bueno, pues en primer lugar, hoy queremos hablar contigo de los siguientes tips. Estos tips tienen que ver con la evaluación del desempeño de la alta dirección, la evaluación del desempeño de mandos intermedios, la evaluación y reconocimiento de las ideas que, bueno, son viables, porque no todas las ideas que se pueden aprobar necesariamente se pueden implantar de inmediato, pero se pueden evaluar al menos en el estatus de una idea viable. Reconocimientos honoríficos, reconocimientos en especie, reconocimientos económicos, así como presentaciones internas, externas y concursos nacionales o internacionales, que no es nada nuevo en las organizaciones. A lo mejor tú que me escuchas, pues de hecho, si eres una empresa internacional o una empresa mexicana, pero con un corporativo, pues cuando ganas como un equipo de mejora dentro de tu unidad de negocio, te mandan al concurso corporativo, ¿verdad? Donde concursan todas las unidades de negocio de todas las empresas que conforman este consorcio. Si eres una empresa extranjera, bueno, pues hoy muchas empresas, sus premios van inclusive a que viajes a donde está el corporativo o donde está ya sea Norteamérica, Sudamérica, Asia, la India, Europa, a presentar tu caso. Entonces, cuando uno habla de sistemas de reconocimiento, estamos hablando de algo mucho, mucho, mucho más, más grande. Entonces, número siete. El tip número siete es que tu sistema de reconocimiento tiene que incluir que las personas expongan sus casos fuera, perdón, dentro de la organización. Yo pienso que hay muchísimos adultos que hace muchos años que no se paran enfrente de las personas, de un público para ponerse a prueba, para exponer, para pues para recibir retroalimentación, cosa que hace que también seamos personas diferentes y mejores todos los días. Es decir, los introvertidos tienen que aprender a ser un poquito más extrovertidos y los que hablan mucho también tienen que aprender a moderarse. Entonces, las presentaciones internas son muy importantes. En el ecosistema de este grupo de presentaciones están los que son foros, convenciones, concursos internos. Si es que tú quieres hacer un concurso interno dentro de tu organización o un foro interno para premiar a tu gente o quieres que participen en congresos, seminarios y jornadas académicas. Uno a veces cree que no, pues yo no soy investigador, yo no tengo por qué presentar en un congreso. Pero si vieras que sí, es decir, hay muchos congresos que permiten la participación de casos reales de éxito. Nada más tienes que cuidar que no estés dando la receta de cocina a la competencia. Tienes que proteger una serie de datos en el artículo que vas a presentar. Pero esto es totalmente curricular y la gente puede decir que presentó en un congreso, en un foro, en una convención. Vamos a hablar entonces ahora de la parte interna únicamente. El tip de qué pasa cuando vamos a presentar de manera interna. De manera interna puede haber un reconocimiento como representante del área. Las empresas que ya están haciendo cientos de mejoras al año, pues normalmente pueden decir que tienen un representante de su área para concursar o eliminarse en un torneo de mejoras con todas las áreas de una misma gerencia. Muy bien. Entonces, pues como representante de un área, pues tiene que haber un reconocimiento por parte del gerente, de la jefatura, ya sea un diploma, una presentación en la gerencia, un premio, ya sea una comida, una cena, un cupón o algo que permita que todos sepan que de todos los equipos de mi área, este es el que nos va a representar. Es como si fuera un torneo. Después está un reconocimiento cuando eres el representante de la gerencia, cuando concursan varias áreas y como gerencia sale uno, dos o tres equipos a representar a nuestra gerencia o a nuestra dirección, si fuera el caso, la dirección de finanzas o la dirección de operaciones o la dirección de mantenimiento. Ahí tiene que haber otra serie de reconocimientos en especie, honoríficos, económicos, pero normalmente pues el simple hecho de ser el representante ese año, de tu, de tu gerencia, pues merece un reconocimiento en especie también. Ahora, ¿qué pasa si esta empresa también hace un foro a donde ahora concursan o presentan todas las gerencias y tu equipo sale ganador o tú o individualmente, el caso de mejor individual, sale ganador del centro de trabajo, de tu planta o de tu head service o de tu fábrica o de tu oficina? Pues ahí tiene que haber toda una serie de reglas que van desde que eres el ganador del área, el ganador de la gerencia o dirección y el ganador del centro de trabajo. Como lo puedes ver en este tip, pues la verdad, cartas, felicitaciones, presentaciones en el órgano interno de comunicación, entre otros. Ahora, si además ganas el foro interno, pues además de cartas, trofeos, artículos en especie, gadgets, electrodomésticos, entre otros, monedas, pues debería de haber también una publicación y difusión en todos los medios de comunicación de la organización. Nuestra sugerencia o mi sugerencia es que cuando ganas tú como representante de tu planta o de tu grupo empresarial, de tu área, de tu fábrica o de grupo empresarial, pues por qué no participas en un concurso interno, un concurso externo, perdón. Existen concursos nacionales e internacionales de equipos de mejora e innovación. Entonces, por qué no premiar a este tipo de equipos en este foro, por lo menos a nivel nacional? Gracias.